La que yo mandé y que dijeron ustedes que es ratonera, ni por cerca, si era verde, tenía una rayita así, pero bien, si no, cuando encontramos la de la casa, no era así como esa, ratonera, aquí todas las que encuentran ratoneras, que lo mueran, no, pero esa de ese día, si era, era velenosa, ni así, porque. Viejo, ¿y usted qué vas a ver de culebra? No, es que está así, de limpiamente. No hay cuidado. No es masacuata. Bien, es acuata. No es masacuata, mirale el tejido del lado atrás, mirale. Ey, se curó, vape, a ver dónde fue, a ver a qué clínica fue. A cara sucia. A cara sucia fue. Ay, mire cómo se para, a ver qué chivo. Es que ya me conoció, ya me conoció. Este fue, este fue, mira, este fue. Este fue, este fue, este fue. Mira, ve. ¿Sabes que ese día yo te agarre? Este fue, este. ¿Y a él fue? Ajá. Yo, tranquilo, vele. Ya, que se vaya, pobrecito, tiene que ir. Ya, que se llega a Mónica, la nueva. Mónica, le tenés miedo. Atacame a un débil. Mónica, le tenés miedo. Quive, quive, quive. ¡Pey! ¿Allá? ¡Vaya! Con esta, rapidito, aparece la boa, que es la misma, la misma esta, boa. Y aquella aparecía, como decía, pero es que era como una serpiente de India, la que... ¡Tacayí, tacayí! Aquí está, boa con imperator, boa constrictor, cabrito, la reconoce. Mira, qué cantidad tiene de... De veneno. No, es que esto no tiene. No tiene veneno, viejo. Aquí debe saber, no venenosa. Mapa negra. Pero aquí se muerde, huele, hombre. Es que sigue. A Juan, no es que lo mordió en aquel día. Está en posición de ataque ahora. Una abeja, va a un fey duelo. ¿Toc, ve? ¿Tú fue Pablito? Sí, María. ¿Ay, Pablito? Eh, ya, Pablito. Está grabando el libro, por favor. Sí, vale. No, 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 no. ¿Sabes que no la iba a dejar afuera? Vamos a... No, te digo que yo la dejé aquel día, porque... Quiero ver si tira la mordida. Está aquí, por aquí, ha nacido aquí en la sede, porque para el que esté cerca aquí de regreso. ¡Ah! 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 ¡Ay, qué chiva! Dios mío, ¿y esto cómo le hace? ¿Qué haces con el cámara? ¿Qué haces con el cámara o eléctrico? ¿Qué haces con el cámara o eléctrico? ¿Qué haces con el cámara o eléctrico? ¡Ah, pues es con el cámara o eléctrico! Igual a mi amiga, a las que le gusta casar. ¡Ah! ¡Ah! Y ahora que la con la hoja, dice! A ver si funciona. ¡Ah! Está bonita. ¡No, no te hemos letado Julio! ¡No vamos a dejarla allá, viejo! a su hábitat nada que ver esto tenía tenía la cabeza pacha que decir que venenosa los otros para que nos miran los colores pero era como verde aquí se alcanza a ver cómo brillaban los verdes era brillante y esa que era mazacuata ratonera era esta mazacuata y ese ratonera viejo vaya vaya otra especie es que sabe porque sabe porque te está tirando a vos porque tenés las patas de vaca y ya les gusta la vaca de la mera boa constricto esta es una baby la maconda maconda es el propio a la wendy a la wendy 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 dale dale seguidla julio seguidla vamos quitate guay dale seguidla 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 así va Julio ajá por eso ajá dale contame ahí viene ahí viene bicho ya vimos el miedo de la Wendy si ya sabíamos y el dolor no le da miedo porque esta que sabes que no es venenosa no da miedo porque no estuvieras aquí como que ya pues si pero amiga acuérdate cuando estábamos y se regresó yo la conozco en la cabecita tiene el golpe es que en la casa ahí en el portón de donde pasa la madera ahí estaba te va a tirar te va a tirar a Cassie 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 no, no, no Cassie no, ya se puede ser cerca de ella pero agárrala no porque yo la puedo botar porque mira la norma agárrala tome agárrala agárrala pero cuando cuando les ponen allá en Ataco que tomen una foto con ella y no dicen nada es una textura muy rara 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 vamos a liberarla por ahí por las piedras se mete en una cueva no, porque no genera un peligro que no te va a matar no, es que esta no esta esta se vejan mira la cuestión de julio viejo en el volado como se quedó la grama esta se vejan ir esta al contrario ayuda que paso ay se me solto oírtelo pues metido el chucho allá mete la mano ay llorón ajá no te va a llegar no te llega en los palos 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 cuando el clima cuando el clima está así sale la puleta ahí se va el barrio ahí se va el barrio aquí está la Wendy ahí va sígala 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 se le levantó se le levantó por estar viendo para 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 eso eso me da miedo de agarrarla que ahora te haga así de repente no pero no pican hija no tiene veneno aguadita no ligocita no era era como agarró la que sí es que eso me da miedo que yo la tenga así de repente no porque va a estar pendiente ves que un movimiento y la solta de ahí me iba a caer y me alcancé a defender pero ya me fui lástima que el chugar me quedó ahí me todo la caída tuya la tapón la peregrina de la cámara de la cámara ah la cámara sí aquí está allá esta ahí ahí me iba a caer mire y ya después en esta de aquí va sí y ahí después de acuerdo de que no te vayas siguiendo con la culebra se quedó tirada ahí llorando yo también como era la culebra ni sintió el golpe cierto se quedaba ahí diciendo ay me golpeé me raste que caída se dijo ahí no corre en el baratón es cierto así ama cuando sean cuando sean los días de la culebra una culebra cuando uno cuando empiezan los volados de la maratón de la culebra 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 y así sucesivamente pero nada tiene miedo no yo la culebra ¿a vos con una culebra? sí 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 ya vamos a encontrar algo ajá sí algo tienes que tenerle miedo algo no me acuerdo quién dijo ando yo no tengo miedo a los sapos y cuando me lo pusieron ay no recuerdo al burro no tenía miedo los sapos era Mickey ah sí cabal ahora que haya hombre será que le tengo miedo no no ahora que haya hombre ya que vaya entonces ahora sí vamos a jugar sí ok entonces Nayeli vos sos la encargada de hacerla yo ya no me acuerdo cabal ah cabal con la leche cabal no la de cabra hija ah vaya la almendra pelegrina 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 ¿qué es eso por favor? pelegrina o pelegrina 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 no pelegrina es que hay una bebida italiana que se llama pelegrini algo así va pelegrini pelegrina para los perros pelegrina es para pelegrina ¿en qué? pelegrina ah también pero yo la conozco el juego esto lo conozco por pelegrina pelegrina así la conozco yo pero no sé es un tema de la master ¿cómo la conocemos? pelegrina 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 vaya entonces hagamos espacio porfa que aquí la la crea voy a hacer yo creo que para allá es más espacio está más seco yo no me acuerdo muy bien vos no vas a decir vas a empezar por la cabeza por las alas por el cuerpo entonces allá y tenés que hacerla bien redondita por aquí por aquí esa era lo más difícil hacerla redonda cuando a uno le tocaba hacer la pederina hacerla redonda hacer redonda todo hacer el círculo yo creo que es cuadrada así cuadrada así va bien redondita le quedó vaya bien redonda ya le voy a dar para más veces bien bruto adiós adiós